Presentamos la exposición de arte contemporáneo más importante de esta temporada en la región de Murcia. Con esta sentencia de su comisario se presenta Deus es Máquina. 16 cuadros de gran formato y 14 piezas de imaginería de Santiago y Dáñez dialogan de manera asincrónica versionando a Rivera o Caravaggio. Para mí también es otro nuevo reto hacer esta exposición porque, digamos, dialogar, competir con una obra mía que es gigantesca. Vamos a ver si es el San Juan de la Cruz. Gigantesca en muchos sentidos. El San Juan de la Cruz al que hace referencia mide 14 por 18 metros, el lienzo más grande de España. Dimensiones extremas de un artista extremo. No vamos a ver una exposición de arte contemporáneo como siempre. Para empezar, el espacio no es una sala de exposiciones al uso. La Iglesia de los Jesuitas de Caravaca está impregnada del espíritu de la contrarreforma. El límite de los afectos, y lo vamos a llevar también al siglo XVIII, vamos a articular toda esa iglesia como un espacio en el que la gente se va a ver envuelta en una experiencia completamente barroca. La exposición no adornará, amueblará de marzo a mayo el lugar, prologada por Lignum y místicos que han atraído a 40.000 visitantes y han convertido a Caravaca de la Cruz en referente cultural. Venimos ahora de Arco y todo el mundo nos preguntaba, ¿qué pasa en Caravaca? Pasa que la cultura y el arte se han quedado a vivir en el noroeste. ¡Gracias!